Hoy día les tengo que contar varias noticias que están saliendo de diferentes lugares. La primera es la noticia del gobernador de California que dice que ya podemos, las personas indocumentadas que están en California, que no han recibido ningún tipo de ayuda, ya pueden pedir la ayuda. Aquí les quiero ponerle el link, lo había puesto, pero ese es el link y lo he puesto también y se los voy a poner en Instagram para que tengan el link. Todas las personas en California que estén indocumentadas, que no hayan recibido ningún tipo de cheque de estímulo del gobierno, pueden recibir 500 dólares por persona, hasta mil dólares por familia. Hay organizaciones sin fines de lucro como Carecen, que son las que están distribuyendo estos cheques de estímulo de California y también el gobierno de California ha puesto 75 millones para este propósito y además hay un esfuerzo de reunir 50 millones de dólares para seguir ayudando a esta comunidad inmigrante indocumentada que no ha recibido nada. Así que esa es la primera noticia. Ya pueden empezar a pedir la ayuda y hágalo porque esa ayuda no le va a perjudicar de ninguna forma. No tiene nada que ver con la carga pública, no le va a afectar de ninguna manera a una persona que está indocumentada. Ok, so esa es mi primera noticia. Mi segunda noticia es que el IRS anunció que... Déjeme ponerlo acá, teléfono del IRS. El IRS anunció que ha contratado 3,500 personas para que contesten el teléfono, para que contesten las preguntas del cheque. Así que aquí está el teléfono del IRS, 1-800-919-9835. Ellos anunciaron ayer que ya las contrataron, pero ayer yo intenté marcar y no pude comunicarme con nadie. Así que me imagino que esta gente tiene que pasar por un proceso de entrenamiento antes de que les dejen contestar el teléfono. Así que vamos a esperar un ratito, un par de días, a ver qué pasa para ver si ya nos empiezan a contestar. Y ojalá que puedan contestar preguntas complicadas, ¿no? Porque la mayoría de preguntas simples acerca del cheque de estímulo del gobierno se contestan en la página web. Si usted va a la página web del IRS, irs.gov, usted puede encontrar un botón que se llama GetMyPayment, irs.gov. Si usted va a la irs.gov, usted va a encontrar un botón que se llama GetMyPayment. Y si usted entra a su información, ahí le van a decir que si ya le mandaron el cheque, si no se lo han mandado. Pues a todas esas personas que les llega que no se los han mandado y usted cree que sí califica, a todas esas personas pueden ahora agarrar el teléfono y llamar. Como le digo, yo esperaría un par de días porque ayer traté y no pude y hoy día voy a volver a intentar. Pero es una buena noticia saber que se han dado cuenta que necesitamos alguien que nos conteste el teléfono, ¿no? Porque la computadora en muchos casos sí nos dice lo que está pasando con nuestro cheque, pero hay varias situaciones en las que no. Ahora, el gobierno también anunció, el IRS anunció, que a las personas que están con SSI o que están retiradas con una pensión de seguro social, hay personas a las que les están mandando una tarjeta prepago, como una tarjeta de crédito, de débito que tiene la información adentro. Si usted es uno de esos, le va a llegar por correo, y una vez que le llegue usted tiene que activarla, y una vez que la active la puede gastar como si fuera una tarjeta de crédito, ¿ok? Así que luego, por último, tengo que contarles la noticia de que les conté ayer, que la oficina de inmigración dice que solo tiene dinero para funcionar hasta junio, y que si no recibe ayuda del gobierno federal, pues no va a poder funcionar. Pero, aparte, han dicho que nos van a subir los precios ya, ya. Y nosotros ya sabíamos que querían subir los precios, ellos ya nos habían dicho que los iban a subir, y nos habían dicho que los iban a subir en gran medida, ¿no? O sea, habían procesos que iban a subir muchísimo, como la ciudadanía, que ellos quieren que suba como a mil dólares, y las, en fin, todo iba a subir un montón. Pero ahora ellos, ese proceso de subir los costos un montón, tiene que pasar por revisiones, y tiene que ser notificado, y tiene que haber respuesta, y eso está pendiente. Pero ellos han dicho que van a subir ahorita, lo más pronto posible, 10% a todos los precios para poder seguir avanzando. Así que, si usted es de los que pensaba aplicar para algo, por favor, no se demore más. No se demore más porque va a terminar pagando más, y no hay, y si puede evitarlo, pues evítelo, ¿no? Pero eso no quiere decir que puede correr, y que pueda hacer barbaridades, y meter papeles, no más por meter papeles. No, piense bien, porque es preferible no meter nada, a meter algo que, a aplicar para algo que termine haciéndome, terminándome deportado. Así que tenga cuidado, tenga cuidado, pero sepa que si ya tiene todo casi listo, pues apúrese, porque nos van a subir los precios, ¿no? Y, además, una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que ellos han dicho que están anticipando que va a haber una baja de 67% de aplicaciones. O sea, ellos creen que después de esto del coronavirus, los inmigrantes ya no vamos a aplicar por esto de la, por el que no hay dinero, y por lo de la carga pública, y porque van a subir los precios. Así que, si usted es de los que sí califica para pedir su residencia, no sea uno de los que decida no aplicar. Échele ganas. Este es el momento de arreglar. Arregle sus papeles. Su situación siempre va a ser mejor con papeles que sin ellos. Arregle sus papeles. 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 Arregle sus papeles.